El lunes 5 de diciembre del año 2022. Le damos el inicio aquí a esta primera edición de Info 3. Info 3 en este lunes 5 de diciembre del año 2022. Comenzamos una semana más con tiempo caluroso. En este momento hay 32 grados de temperatura. Tiempo que se presenta caluroso con cielo claro. Imágenes en vivo desde la Torre de Artías Televisión Canal 3 con máximas que podrían llegar a los 36 grados de temperatura. Y hay ya vigente una alerta por ola de calor la que vamos a estar desarrollando al final de este informativo. Comenzamos a desarrollar entonces las noticias que tenemos para todos ustedes. Luzmila López es una joven con problemas de drogas que se encuentra ausente desde hace más de un año y medio en la zona oeste del departamento en Bella Unión. Y según las declaraciones Jesús Carrión, conocido activista contra las drogas. Averiguaciones y datos de algunos testigos. Su expareja habría dicho antes de ser asesinado unos días atrás que el cuerpo de la joven estaría en un pozo séptico de la casa de Irene. Se llama una construcción abandonada en el asentamiento Farolito de la zona oeste del departamento. donde se comenzó un rastrillaje y bajo dos metros aproximados de residuos en el pozo familiares de Luzmila reconocieron prendas que le pertenecían a la desaparecida. Y ahora su mamá Carina Delgado pide la ayuda correspondiente de las autoridades para llevar esta investigación a fondo. a fin de terminar con la búsqueda de su hija y obtener respuestas a la incógnita de lo que fue, de qué fue lo que le sucedió a la joven si fue asesinada o aún se encuentra con vida. Zona del asentamiento Farolito en Bella Unión. Canal 4 se trasladó hasta aquí para conocer la historia de Luzmila López que está desaparecida desde hace un año y siete meses. Llegó una información a la familia que en este lugar podría estar el cuerpo de Luzmila de 22 años. La zona, como decíamos, es el asentamiento Farolito. Hay una casa que la conoce todo el mundo como la casa de Irene. Una construcción abandonada donde supuestamente Luzmila venía con su pareja que hace pocos días fue asesinada en otro asentamiento de la ciudad de Bella Unión a consumir drogas. La familia está desesperada y la busca en uno de los pozos sépticos que tiene este lugar. Luzmila desapareció hace un año y siete meses atrás. Y bueno, después de la desaparición de ella ya fui a jefatura. De jefatura me mandaban a la UED y bueno, traté de hacer todo lo correspondiente. Me vine acá a la séptima, todo. Empecé a buscarla con cartel, aportando datos de personas, pero las personas pensaban que ella estaba en Artía y no estaba conmigo en Artía. Y entonces ahí fue cuando empecé a tratar de buscarla, buscarla, buscarla y no la pude encontrar. ¿Tu hija tiene un niño chico? Sí, ella tiene un niño chico. El niño tiene problemas, problemitas, pobrecito, incluso es más, él ahora está internado. Karina Delgado dijo a Canal 4 no sentirse acompañada por la justicia. Nunca, nunca me dijeron si mi hija había aparecido, si mi hija estaba viva, si mi hija estaba muerta, nunca nada. Luzmila había perdido la tenencia de su hijo por el consumo de drogas. ¿Su madre hace referencia a esta situación? Ella, después que se vino de Artigas, que le sacaron al niño, ahí empezó a consumir drogas. Sí, sí. La policía ahora, la fiscalía, los bomberos han colaborado en esta búsqueda. ¿Por qué esta búsqueda? ¿Cómo comenzó? Esta búsqueda comenzó porque a través que cuando fallece la expareja de ella, como era Jesús Carriol, se contata conmigo porque se entera que había una chica desaparecida y que él divulgaba a mucha gente y al barrio, sí, que él le había hecho algo a ella. Entonces así empieza la búsqueda. Antes de morir la expareja de tu hija, él había dicho que la había matado. Exactamente. Jesús Carriol es un conocido activista contra las drogas de la zona oeste del departamento de Artigas. Él fue quien recibió la denuncia de varios vecinos de la expareja de que el cuerpo de Luzmila se podría encontrar en la vieja casona de Irene. Y empecé a averiguar, le dije a la madre que quedara tranquila, que empezaba a averiguar a ver qué había pasado con ella. Y a través de informaciones, primero era un rumor y después empezamos a averiguar un poquito más sobre que ese rumor, en qué se fundaba, de quién venía y quién decía en cierto momento que había cometido un delito contra ella. Y llegamos a esta propiedad de acá y dio exactamente como nos escribió la persona que había sucedido. Que habían estado aquí con ella, habían tenido una relación y de ahí, en cierto momento, esta persona la empuja y ella se golpea y él la da como que perdió la vida. La envuelve en algo y la hace desaparecer en el lugar. Por eso la búsqueda de ustedes puntualmente en el pozo, inclusive han encontrado cosas. Sí, sí, se sacó enseguida. Empezamos a, después de dos metros más o menos de profundidad en los residuos que habían ahí, empezaron a aparecer prendas de ella. La familia empezó a reconocer las cosas de ella, pertenencias de ella y bueno, se dio aviso a la policía y a los bomberos. Karina Delgado pide a la justicia que colabore en esta búsqueda luego de conocerse estas nuevas pistas. Lo único que quiero es que me apoyen para que esto mañana o pasado, si vuelva a sucederle a otra madre, que la justicia tome medidas, que la gente tome medidas sobre esto. Que la séptima, por ejemplo, la policía, si pasa acá, bueno, vamos a importarnos dónde está, dónde fue, qué le pasó, nos vamos a fondo, vamos a fondo de este caso, vamos a trabajar en este caso. Eso es lo que yo quiero. Yo pido justicia por mi hija. El director departamental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo, Gonzalo Jauretche, hizo referencia a la denuncia de los hermanos Santana, como vimos hace días aquí en Info 3 Central y también en la edición Mediodía, donde les aprendieron sus caballos que estaban sueltos en la vía pública. Ellos son ladrilleros de Barrio Llulli. Gonzalo Jauretche, el director del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, afirma que la ley de incautación de animales en la vía pública llegó para quedarse. La verdad que tuvo una muy buena concurrencia de parte de los vecinos de Sequeira. Hicieron varios planteos, todos relativos a temas, digamos que urbanos, allí de la localidad, donde se viene trabajando muy bien, donde además hubo reconocimiento de las cosas buenas que se han hecho. Y bueno, hicieron planteos para seguir trabajando y bueno, sobre todo planteos en esta fecha, como planteo relativo a la situación de déficit hídrico que estamos viviendo. Y sí, ellos estuvieron acá en el Ministerio. Nosotros les explicamos cómo es el procedimiento. Les explicamos que esto se viene dando publicidad. Personalmente yo lo vengo haciendo desde el mes de julio. A veces los tenedores de los equinos hacen oídos sordos a las advertencias. Y bueno, en el mes de julio se hizo, quedó operativa, digamos, la ley del decomiso de los animales sueltos. Esos caballos se decomisaron, se prendieron en la vía pública. A partir de ahí se genera un expediente que, bueno, solo los servicios jurídicos son los encargados de darle una respuesta. O sea, en primera instancia el Ministerio del Interior hace la incautación. Y si dentro de las 72 horas los dueños de los equinos le presentan toda la documentación en regla, ahí se lo devuelven. Si esa documentación no es presentada en regla, no pueden demostrar, por lo tanto, fehacientemente que son dueños de esos animales y que está todo vigente, el Ministerio del Interior le traslada a los servicios ganaderos, al Ministerio de Ganadería. Y estos, los servicios jurídicos a nivel de Montevideo, son los que determinan el destino de esos animales. Posterior a un estudio exhaustivo de la documentación y todo lo concerniente de esos animales. Bueno, estos ladrilleros Santana no pudieron demostrar en primera instancia que son los dueños de los animales, que la marca que tienen está vigente y que están declarados en alguna declaración jurada. Por lo tanto, fueron decomisados y sigue su trámite. Que en algún momento se va a expedir el Ministerio de Ganadería. Si, vuelvo a repetir, si los servicios jurídicos entienden que se le puede devolver el animal, se lo va a devolver. Y si entienden que no, bueno, se le da destino a donación o a remate. Pero instamos a todos los dueños de los animales a sacarlos de las vías públicas, que se hagan responsables. Esta ley vino para quedarse. Es una ley donde participamos no solo el Ministerio del Interior, sino otros ministerios. Entonces, es una responsabilidad de todos hacerla cumplir. Y como siempre digo, una vez que el animal se decomisa, no existe una autoridad acá que pueda echar para atrás ese proceso. Ese proceso tiene que necesariamente seguir el proceso judicial dentro, digamos, o administrativo, pero administrativo judicial dentro del Ministerio de Ganadería. O sea, no es como antes, que antes de repente la intendencia decomisaba el equino y al rato lo podía devolver. En esta oportunidad no, porque ya te digo, es una ley que hay que cumplirla y no se puede simplemente devolver un caballo, sino se tiene toda la documentación en regla. Momento de conocer en esta primera edición de Cufa 3 la cotización de la moneda. Presenta Banco República. Recordá que desde el Brow nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo, teléfono o redes sociales. Para saber más, ingresá en asistencia.brow.com.oy Damos inicio a la cotización con el dólar a la compra 38.20 y a la venta 40.40. El euro a la compra 39.25 y a la venta 43.75 El real a la compra 6.66 y a la venta 8.66 El peso argentino a la compra 005 y a la venta 0.35 Finalizamos con el dólar frente al real, 5.25 Presentó Banco República. Recordá que desde el Brow nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo, teléfono o redes sociales. Para saber más, ingresá en asistencia.brow.com.oy Hacemos una pausa y ya seguimos con más en esta primera edición de Info 3.